Estamos hablando de inseguridad, esta vez de lo que pasa en Atlántico, en Barranquilla dos mujeres se enfrentaron a un ladrón que las atracó a mano armada. Las víctimas evitaron que el delincuente les robara todas sus pertenencias. Argemiro Pión, ¿qué fue lo que pasó y cómo se encuentran las víctimas? Alejandra, mire, el robo sucedió en la vivienda que tenemos aquí al fondo, en la casa de rejas, que funciona como una venta de cervezas para llevar aquí en el barrio La Pradera, en el suroccidente de Barranquilla. En el video se puede observar cómo llega el delincuente armado con un revólver, intimida a las dos mujeres, madre e hija, para robarle los celulares, pero ellas reaccionaron, arriesgaron sus vidas para tratar de evitar este atraco. Pero vamos a dialogar con una de las víctimas para que nos cuente cómo sucedió todo esto. Bueno, ustedes arriesgaron allí sus vidas, sacaron fuerzas para enfrentarse a este delincuente. Sí, pero fue los mismos nervios que nos hizo que reaccionáramos así de esa forma, pero sí teníamos muchos miedos. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Qué le hicieron a él? Le comenzamos a pegar. Cuando él hizo el primer disparo, nosotros reaccionábamos y lo agarramos y le estábamos pegando y él quedó aquí presionado en esta reja, pero él se nos escapó porque nos hizo el segundo disparo. ¿Y él disparaba hacia el piso, no? No, él apuntaba así, hacia el piso no, sino así. Y allá en aquella esquinita sí hizo el tercer disparo y sí lo hizo contra el piso. Ok, ¿y qué les robó? El celular. Él trató de llevar, se estaba llevando los dos celulares, pero en medio del forcejeo se le cayó un celular, el de mi mamá, él se llevó el mío. Bueno, salió corriendo y se subió a una moto que lo esperaba en la esquina. Sí, le estaba esperando la moto, él hizo el tercer disparo y salió huyendo. Bueno, nos dicen los habitantes de esta zona que se han presentado ya varios atracos en la zona. La Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito nos informa que se ha reforzado la seguridad en todos estos sectores de la ciudad de Barranquilla. Y a propósito, luego de una reunión en las últimas horas con la policía, la alcaldía y la fiscalía, determinaron algunas acciones para combatir la delincuencia, especialmente el hurto a personas. Y en esto las autoridades están ofreciendo una recompensa a quien entregue información que permita identificar, ubicar, capturar a los atracadores aquí en la ciudad de Barranquilla. Se determinaron una línea de acción frente al delito del hurto violento, un pago de recompensa por parte de la alcaldía distrital y su Secretaría de Seguridad hasta de 50 millones que nos dé información y que nos conduzca a la captura y recuperación de vehículos, motocicletas, bicicletas y la captura de responsables de bandas organizadas dedicadas a este delito. Bueno, y en estos momentos, personal especializado de la policía analiza los videos de las cámaras de seguridad donde se observa el atraco que le hicieron a estas dos mujeres aquí en el suroccidente de la ciudad para tratar de identificar a ese delincuente para capturarlo. En el suroccidente de Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.